Hola queridos amigos de Honduras, mi nombre es Cristian Puga, soy líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos de Argentina. Quiero mandarles un gran abrazo a través de este, su noticiero, telediario, conducido por nuestro querido amigo Gabriel García Ardón por Teleprogreso. Desde Argentina les deseo que pasen unas felices vacaciones de verano y que disfruten con todos bajo el sol.